Yo soy de la raza, de la triste historia, página de gloria, de mando y de dolor. Yo soy de las islas, soy del mundo entero, soy de la perdida, raza del chacón. Yo soy de la raza, por fuera distinto, pero igual por dentro soy de mi patrón. Y quien lo comprenda, así es que mi tinta, me pongo en la esquina de la incomprensión. Yo soy de la raza, por fuera distinto, pero igual por dentro soy de mi patrón. Y quien lo comprenda, así es que mi tinta, me pongo en la esquina de la incomprensión. Yo soy de la raza, por fuera distinto, pero igual por dentro soy de mi patrón. Y quien lo comprenda, así es que mi tinta, me pongo en la esquina de la incomprensión. Y solo quiero humillarme y me dé como enemigo, tan solo soy su amigo. Cuando quiera diversión, pa' que toquen la trompeta, pa' que le cante bonito. Porque sabe que el palito, del sabor lo tengo yo. Que le quiten la aterralla, que me peguen los ladrillos, le metan los bolsillos. El fruto de mi sudor, que me suba cocotero, para comer arroz con coco. Aunque yo me vuelva loco, metido en un sapao. Y solo quiero humillarme y me dé como enemigo, si tan solo soy su amigo. Cuando quiera diversión, pa' que toquen la trompeta, pa' que le cante bonito. Porque sabe que el palito, del sabor lo tengo yo. Que le quiten la aterralla, y le peguen los ladrillos. Y le meten los bolsillos, el fruto de mi sudor. Que me suba cocotero, para comer arroz con coco. Aunque yo me vuelva loco, metido en un sapao.